Bien, seguimos con Simon the Sorcerer 2, capítulo número 4 y lo habíamos dejado más o menos por aquí sabéis que tenemos el cubo este para coger el barro y dárselo a Swampling para que pueda ser su pote y tenemos que ir a la ciénaga, pero... No puede acercarme más a la ciénaga Algún imbécil ha construido un muro en medio Efectivamente, hay un muro como podéis ver que nos impide llegar a la ciénaga pero tenemos las alcantarillas Vamos a ver si por las alcantarillas podemos llegar A ver, la palanca con la tapadera Perfecto Vamos por las alcantarillas a ver si podemos llegar hasta la ciénaga Vale, tenemos un problema Hay una araña como una casa en las alcantarillas así que no podemos pasar de momento Juro que jamás volveré a tirar una cosa de esas por el desagüe Vamos a tener que librarnos de ella Y por cierto, tenemos aquí un libro de chistes que le podría venir bien al hombre este así que vamos a aprovechar para dárselo ¿Por qué no le echas un vistazo a esto? Estos son realmente buenos Debes permitirme darte algo a cambio Estoy seguro de que no quiero nada de lo que tengas De todas formas, llévate mi vejiga Ya no la necesitaré más Gracias Creo Es la última vez que le hago un favor Perfecto, pues Este hombre ya está contento y nos ha dado su vejiga Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí A ver, a la plaza, por ejemplo Parece que hay unos bailarines Vamos a mirarlos un poco Son los bailarines, Morris Queridos chicos ¿Por qué practicáis tan patética actividad? Quizá no hablan o algo así Veamos, ¿qué tenemos que hacer aquí? Creo que me quedaría Ah, vale Es la gota que colma el vaso ¿Cómo vamos a practicar ahora? Nos hemos cepillado todas nuestras existencias de bastones Lo siento, Malcom Cinco minutos Trataré de pensar de dónde conseguir otro bastón Perfecto Parece que necesita un bastón Y tenemos algo que se parece a un bastón Este bata de béisbol Vamos a ayudar a estos chavales A ver si les sirve Buena idea Son demasiado estúpidos para notar la diferencia Perdón Me estaba preguntando si querrías esto Gracias, hijo Mirad, chicos Ya tenemos otro bastón Esto va a ser total Muy bien, chicos ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Eso tiene que doler ¡Oh, cielos! ¡Lo que faltaba! Tendremos que poner otra vez el póster No debe haber ya muchos instructores de danza en la ciudad Pues ya sabes a quién llamar Han fundido hasta el último cascabel A ver ¿No podemos escoger esto? A ver Nah, esto ya no lo podemos escoger Nos vamos Vamos a volver un momento Porque no sé si tenemos que hacer algo más aquí A ver Porque van a poner un cartel No sé si lo tenía que coger No lo recuerdo ahora mismo A ver A lo mejor no lo ponían aquí Vale Aquí está, ¿no? Esto no estaba antes Que yo sepa Es un póster anunciando la vacante de instructor de baile de los bailarines Morris Perfecto Pues con este cartel Podemos volver ahora al puerto Recordad Es que había un señor de color Con el cual no hablamos Vale, estaba por el otro lado Pero ahora sí podemos hablar Bueno, ya no está la caja esta Porque se fue de requisitos de oro Por lo cierto en ella Vamos a hablar con el señor de color Aquí está Un bongo Vale, tío Saludos, Buana Chócala, colegi ¿La cuala, Buana? Creo que tenemos un pequeño problema de barreras culturales Es un saludo De donde yo vengo Nos damos la mano así Encantado de conocerte, colegi Mi nombre es un bongo He venido a esta maravillosa ciudad Desde Calimari Para hacerme famoso Calimari Mi nombre es Simon ¿Y cómo pretendes hacer eso? En el lugar de donde vengo Mi nombre significa Aquel que toca los tambores Simon es una palabra que significa Colon de conejo Una exquisitez para nosotros Un sombrero como ese Simboliza la estupidez de mi aldea Así que soy un estúpido colon de conejo En el lugar de donde vengo Es el nombre tradicional del héroe Me parece que nos hemos salido por la tangente ¿Por qué estás aquí? Voy a enseñar mi danza especial de la lluvia Al mundo entero ¿Danza de la lluvia? Observa, Buana Hombre, desde luego funciona, eh La danza Increíble Con unas pocas personas más Podría hacer que lloviese sobre toda la ciudad Y entonces podrías hacerte rico vendiendo paraguas Voy a utilizar mis danzas para el bien del pueblo En estos momentos no hay forma de garantizar lluvia para las cosechas Salvo cuando los australianos van perdiendo el lópez de Augusta Creo que el gran Mike ha estado jugando otra vez con mi guión Y ya no se puede hacer nada porque he revisado la versión final del juego Simon es un triste y feo acto Y aún así es un vir... Bueno, de todas formas solo es un chiste de segunda Es una vergüenza que me haya olvidado de traerme a mis bailarines conmigo ¿Tienes tú alguno? Perfecto Bueno, recordaréis que acabamos de conseguir un póster De los bailarines estos que estaban en la plaza y acaban de perder al instructor Y están buscando uno Pues este podría ser el tipo perfecto Echan un ojo a este póster Madre mía, vaya ojo Es justo lo que buscaba Muchas gracias, colegui ¡Qué mundo tan curioso! Bueno, pues aquí ya hemos acabado Vamos a la plaza a ver qué tal le va a un bongo con los bailarines Hoy lo tenemos Un bongo beatmaster No muy bien, colegui Uno de mis tambores se ha casgado durante el traslado Este fue una vez un tambor sagrado bendecido por los antiguos dioses de nuestro pueblo Ahora solo es un tambor ¿No pillas? ¿Tamb? Agujereado, ya no hay bum Tambum, tambor Necesito unas... No doy con la palabra en tu idioma, Buana ¿A vacos? No, colegui Es una... Empieza con V ¿Vaca? No, no ¡Vejiga! Eso es ¡Vejiga, colegui! ¿Estás seguro? Para hacer una piel nueva necesito la vejiga de un cerdo Pues no es de lo más facilito de encontrar por ahí Podrías... Ahórratelo Ya tengo una Gracias, colegui Ahora podré enseñarle a esta panda algunos movimientos Te haré una demostración de Bip Por mi no te molestes No hay problema, colegui Vale, recordad lo que os he dicho del ritmo ¿Listos? Bien Padre mía Cómo se motiva el tío, ¿no? Creo que está empezando a llover Sí, sí, jamás pensé que funcionaría tan bien Hasta hemos conseguido el rayo Jamás pensé que funcionaría tan bien Odio todo Bueno, pues con la vejiga que conseguimos del bufón He pedido arreglar su tambor y provocar la lluvia en la ciudad Bueno, y os preguntaréis para qué sirvió todo esto Pues para limpiar la alcantarilla El alcantarillado La lluvia Ya sabéis lo que pasa Así que ahora deberíamos poder avanzar Llegar hasta la ciénaga No pienso ir más lejos sin luz ¿Quién sabe qué hórridas bestias pueden esconderse ahí de mí? Vale, necesitamos luz Pero deberíamos tener aquí Vale, perfecto Los gusanos estos luminosos Y listo Ya podemos continuar Vale, ahí tenemos al villarraco este Está aplastada contra los barrotes Perfecto, pues Ya podemos salir por aquí Ya estamos en la ciénaga Veamos, veamos Vamos a ir por aquí En primer lugar Lago Vamos a aprovechar que teníamos la caña esta Para usarla en el lago A ver Creo que este será el mejor lugar para pescar Bueno, vamos a aprovechar que tenemos también un bicho Del menú infantil de Swampling Recordaréis Tengo uno Bueno, ya tenemos un pez Vale, por aquí No me interesa seguir de momento Pero vamos a ir para la derecha Que es donde vamos a conseguir el barro Para el pot de cenagoso Va a ir aquí, ¿no? A ver La cuerda de Spunting Con la reja esta Perfecto Y usamos el cubo Con el barro Allá va nada Allá va nada divertirse. Pues sí, Simon. Aunque normalmente no lo hacen en barro. Venga, este lo podemos dejar aquí. No creo que necesitemos la cuerda de puenting. Más. Pero ya tenemos el barro. Así que vamos a ir a la sede de Max Swampling para darle el barro y que nos haga el pote cenagoso. No recuerdo, bueno, el pez ahora mismo no recuerdo exactamente para qué era. Aunque tengo una idea. En todo caso yo lo veremos más adelante. También abajamos esto aquí. No creo que lo vayamos a necesitar más. Así que, lo dicho. Vamos a ver a Swampling. Es un largo trayecto, eso sí. Veamos, veamos. Max Swampling, aquí está. Durante un periodo limitado de tiempo y solo en Max Swampling, puedes conseguir una cieno burguesa. Un cieno batido. Venga, avanza, tío. A ver, nos ponemos de nuevo el traje este. Una vez más, el deber llama... Swampling Man. Bien, Bill. Perfecto. Y sigo sin recordar que hacía falta aquí en el reloj para arreglarlo, pero bueno. A veces hasta me sorprende. Ya lo averiguaremos. A ver, venga, vamos a darle aquí el barro a Swampling. A ver, hay algo que podemos coger aquí, por cierto. Normalmente solo intento dar cosas a la gente. A ver, ¿tú, volver? ¿Tú, traer barrociélaga? Sí, sin problemas. Sí, sin problemas. Oler bien. No lo dudo. Se ver mejor. Probad. Hora correcta. Madre mía. Nunca había hecho eso antes. No importa. Debe ser culpa de barro cutre. Por lo menos ahora no tendré que comérmelo. ¡Hey! ¡Aún queda un poco! Ya es tan tarde. Me tengo que ir. Adiós. ¿Tener que ir? ¿Tan pronto? Me temo que sí. Lo siento. ¡Espera! Quédate un poco. No, de verdad. Quédatelo. Amigo más importante. Tú, llegar. Ah, vale. Adiós. Volver cuando menos ocupado y conocer familia. Claro. Perfecto, pues ya tenemos el maravilloso pote de Swampling. Y, por cierto, acabo de recordar que... ¿Dónde encontrábamos la pieza que le falta al reloj? Pero aún nos queda para llegar a eso. Así que, seguimos. Vale, este ya no nos dice nada. Se ha acostumbrado ya. Bueno, os preguntaréis ¿para qué sirve esto? Pues, para una cosa muy sencilla. Vamos a volver a Comercios, al lugar donde estaba el de las bromas. Y ya veréis qué vamos a hacer. Anda, espera a ver que nunca me acuerdo. Vamos a dejar otro globo aquí. Y vamos a pedir cuando volvamos a Swampling, que tendremos que volver, supongo. Eh, pediremos el último globo. Necesitamos tres. Pero no pongáis el tercero. Todavía. Volvemos. Vale, vamos a mirar aquí. Eh, póster. Es un anuncio de bombas fétidas. Aún no están a la venta. Todavía estoy trabajando en la receta. Perfecto, vale. ¿Le parece que necesita algo que sea asqueroso para sus bombas fétidas? Pues, tenemos algo bastante asqueroso, ¿no? Así que eso lo vamos a dar. ¿Por qué no pruebas esto con las bombas fétidas? Es perfecto. Eh, toma, una muestra gratis. Lo añadiré a la mezcla de amplificación. ¿Puedo hacer algo por ti a cambio? Ahora no. Nos vemos. Perfecto, pues. Nos vamos. Ya que tenemos la bomba fétida. Y os preguntaréis para qué sirve esto, pues. Ya lo veréis. Vale, vamos a ir ahora a un sitio. Al que no habíamos ido hasta ahora, por cierto. Al torneo de magia. Recordad que estaban buscando un mago real. Lo vimos al principio del juego. Así que vamos a participar, ya que somos un mago, ¿no? Vamos a hablar con este, el taquillero, para participar. ¿Perdona? Sí. Veamos. ¿Es que alguien da una fiesta campestre o algo? No. Son las pruebas para el puesto de mago real. ¿Quieres participar? ¿Qué le pasó a la anterior? Fue realmente horrible. Estaba arrodillándose ante el rey para ser nombrado caballero. Y de repente debió resbalar o algo así. Y entonces fue decapitado por accidente. Te sorprendería saber con cuánta frecuencia ocurre esto. Así que... ¿Quieres participar? ¿Tienen las arañas seis patas? Claro que sí. Bueno, perteneciendo a los arácnidos, la araña común, arácnida vulgaris, tiene ocho patas emparejadas en cuatro pares. Están ubicadas en la región dorácica y tiene... Pero por todos los cielos, ¿de qué me habla? Lo siento, solía leer biología en la facu. ¿Y era interesante? Solo lo hice por los vídeos de educación sexual. Ya veo. Bueno, ¿quieres participar en el torneo o no? ¿Entonces sigue? Bien. Solo necesito unos pocos datos. ¿Nombre? Simon. ¿Sexo? Vaya respuestas. Lo siento, pero no eres mi tipo. Pondré solo varón, ¿vale? Si te hace feliz... ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Creo que fue un martes. Ok. Pasa la sala de espera y aguarda que digan tu número. Eres el número nueve, ¿vale? No soy un nube. ¡Soy un hombre libre! Odio a la gente que sermonea en público sin la más mínima vergüenza, Jeff. ¿Ah, sí? ¿Ves esa caca de perro? Eso es lo que eres. Es tu comida. Cállate, ¿quieres? Perfecto, pues ya somos oficialmente participantes del torneo de magia. Creo que la competición es un poco dura para mi gusto. Vamos a conocer un poquito a nuestros... ...rivales. Creo que este ya ha pasado ampliamente su fecha de caducidad. Parece un negromante este. Pareces un poco pálido. Ahí tienes a un tipo al que no le vendrían mal unas cuantas comidas caseras. Vamos a hablar con este. Ey, tío. ¿Qué posibilidades crees que tienes? Francamente buenas, diría yo. ¿Sí? Soy un archimago supremo de nivel 68. ¡Oh! Eso está muy bien, ¿no? También he subornado a los jueces, apañado los resultados y trabajado durante años con antiguos tomos y pergaminos. He dedicado mi vida a conseguir esta posición. Creo que voy a tener un pequeño problema. También soy el primo favorito del rey. Definitivamente aquí hay un serio problema. Necesito suavizar un poco la competición. Bueno, vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a tirar la bomba afetida para ver si funciona y podemos liberarnos de algunos participantes. Dudo que un olor desagradable vaya a tener efecto alguno. Vaya desperdicio del... Varias horas más tarde y tras atención médica... Presiento que recordaré ese olor el resto de mi vida. Perfecto, pues vamos a ver si nos hemos librado de algunos. Así está mejor. Aún así, mejor jugar sobre seguro y librarme también de este tío. ¡Tú, niño! El perseguio solo ha quedado uno en pie. ¿Qué les ha pasado a los demás? Síndrome de contagio espontáneo de ataque de nervios. Solo hay constancia de otro incidente. Una plaga, ¿no? La culpa es de los lavabos internos. Vale, perfecto. Vamos a coger en primer lugar este libro de hechizos. Todos los magos deben tener uno. Esto debería serme útil. Y hablamos con el otro. Con este mago. Hola, hermano. ¿Cómo dices, niño? He dicho, hola, hermano. No soy tu hermano, niño. Lo decía en el sentido de hermandad mágica. ¿Cómo? Olvídalo. Tengo un catarro terrible. No huelo nada. Vale, por eso ha sobrevivido este tío, porque no huele nada. Veamos a ver qué tenemos por aquí. Mi batido platanoso sabor casi plátano. Hay un aviso en el lateral. El batido cenagoso se solidifica en contacto con el aire. Perfecto. Vamos a usarlo con este, con la trompeta del hombre. Ya veréis para qué. He reservado la mitad. Perfecto. ¿Dónde están los demás? Decidieron que esto era demasiado para ellos. ¿Está aquí entonces el número cuatro? ¿Es usted el número cuatro? Hola. ¡Hola! ¿Qué le pasa? Solo es un pobre desgraciado que se coló antes. Bien, parece que solo quedas tú. Vamos. Bueno, ya habéis visto la jugada. Este es el único participante, vuestra majestad. Bien, jovencito. Veamos qué puedes hacer. Bien. Bien. Deleite sus globos ovulares con esto. ¿Qué? A ver esto otro. Madre mía. A ver si por tamaño. Un momento, un momento. Lo solucionaré en un santiamento. Eso no está muy bien. Qué desastre, madre mía. ¿Se trata de algún tipo de broma? Eh... No. Eh... Fluctuaciones y... Cosos y gamusos en el... Fluido mágico que desencadenan... Distorsiones y... Cosos. Cosas de la magia, ya saben. Espera. Oh, cielo. Basta. El puesto es tuyo. Pero no hagas nada más. Por favor. Mira lo que tengo. Simon de Sorceres. Mago real oficial. ¿Qué te parece, eh? Y decían que no llegaría nada en la vida. Es un poco más sencillo la segunda parte, en mi opinión, que la primera. Si visteis la serie, la primera serie, pues supongo que estaréis de acuerdo conmigo o no. No sé. En todo caso, ya somos el mago oficial de esta ciudad, el reino. El mago real. En todo caso, creo que ya se ha alargado bastante el capítulo. En el próximo capítulo iremos a visitar al rey para conocer nuestras obligaciones como mago real. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.